Tips o consejos para que no me suba la miopía si estoy mucho tiempo en casa. ¡Empezamos! Como ya sabrás si has visto estos vídeos de aquí, la miopía no se puede frenar así como así, aunque hay algunos métodos para disminuir su velocidad de avance. ¿Quieres saber más? Mira este vídeo en concreto. Bueno, pues eso. Hay maneras profesionales de disminuir el avance de la miopía, pero no hay una manera de frenarla por completo, ni profesional ni casera. Dicho esto al principio, para que no digas que me voy por las ramas, hoy quiero hacer un vídeo dando una serie de consejos para que te quedes más tranquilo en este periodo en el que estamos más tiempo en casa y todo lo que hacemos es estar trabajando en cerca. Si te preocupa la salud de tus ojos si usas gafas o lentillas, este es tu canal. Sin duda, aquí aprenderás mucho para cuidar el mayor de tus sentidos. De modo que suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Ah, y si quieres hablar conmigo en directo sobre este tema en concreto, este viernes me tendrás en Instagram a las 5 horas española. Te espero. Puedes ver esta lista de reproducción de aquí para saber más sobre la luz azul, porque es cierto que como estamos todo el día con el portátil, o la tele, o el móvil, o la tablet, estamos haciendo que nuestros ojos estén más cansados. ¿Estamos causando que nuestra miopía crezca? No lo creo, porque la miopía es un proceso lento. Por estar un mes en casa trabajando más tiempo en cerca, la miopía no nos tiene por qué subir. No digo que no suba, que en este canal te la tienes que coger con pinzas en cada cosa que dices, pero no es normal que la miopía suba porque hayas hecho algo en un periodo tan corto de tiempo. Lo que te puede estar ocurriendo es que al trabajar más tiempo en cerca, ojo que cuando digo trabajar no tiene por qué ser trabajo, puede ser ocio y estar todo el día jugando a los videojuegos. A lo que me refiero es a trabajo ocular. Pues eso, al trabajar todo el día en cerca puede que tu cristalino se agarrote y cuando quieras ver de lejos veas más borroso que antes y pienses que te está subiendo la miopía. No tiene por qué. Ya te digo que de hecho no tiene sentido, así que tranquilidad. Esto que te acabo de explicar le pasa mucho a la gente que estudia mucho durante mucho tiempo, por ejemplo médicos u opositores. Cuando aprueban sus exámenes vienen a la óptica a decirme que de lejos ven mal y es porque creen que les ha subido la miopía y en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos lo único que había que hacer era esperar a que su cristalino se relajara por completo. Así que te voy a dar 10 consejos para que pongas en práctica a partir de hoy mismo que si bien no van a hacer que tu miopía se frene o desaparezca, te ayudarán a tener una salud visual mucho más en forma. Sígueme en Instagram para conocerme más en mi día a día y para poder ver los directos en Instagram TV. Esta semana toca hablar de la miopía, así que no te lo pierdas. Así que mi primer consejo es pasa más tiempo al aire libre. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Acaso te has vuelto loco, Jesús? ¡Estamos confinados! Bueno, resulta que este vídeo, si todo va bien, estará más tiempo en YouTube de lo que tú y yo vamos a estar confinados en casa. Así que vamos a respetarnos mutuamente para que todo fluya y seamos felices. Sal todo lo que puedas a la calle. Sí, como ahora no se puede salir y efectos visuales, salir a la calle no es otra cosa que ver de lejos y recibir la luz del sol, vamos a aprovechar que empieza el buen tiempo y todo el mundo a abrir la ventana y asomarnos para mirar de lejos. Vamos a mirar un buen rato, sobre todo después de estar 30, 40 o 50 minutos de esfuerzo en cerca. El segundo consejo que te puedo dar está muy relacionado con el primero. Si cuando te asomes a la ventana hay mucho sol directo, ponte unas gafas de sol para evitar esos rayos directos y evitar también la luz ultravioleta. Mira este vídeo de aquí, que va sobre el tema y te lo explico mejor. Consejo número 3. Ten cuidado con lo que comes. Resulta que el consumo de harinas procesadas en el supermercado ha aumentado un 1.100%. Es decir, que está todo el mundo en casa haciendo bollos. Que me parece bien, pero cuida tu alimentación. Tu cuerpo es un templo y tú vives dentro. Uy, qué bonito me ha quedado eso, ¿no? Tu cuerpo es un templo y tú vives dentro. Hashtag, tu cuerpo es un templo y tú vives dentro. Me gusta. Si apoyas increíble este vídeo, subiré un vídeo hablando de alimentación para cuidar tus ojos. Pero en este vídeo te voy a decir que debes de comer pescado azul, verduras, legumbres, fruta... Consumir pequeñas cantidades de vitamina A, porque es imprescindible para tu vista. Pero ojo, no te comas mucho la cabeza para consumirla en exceso. Tienes que asegurarte que los alimentos que usas habitualmente tienen vitamina A. Si lo tienen, pues adelante con ellos. Recuerda, dale like al vídeo y compártelo en redes sociales para que suba un vídeo sobre alimentación para cuidar tus ojos. Consejo número 4 y muy relacionado con lo que te he dicho en el punto número 1. Es bueno quedarte con esta regla. 20-20-20. Te lo repetiré varias veces. 20-20-20. 20-20-20. 20-20-20. Ya es bien sabido que los que saben de visión, que no soy yo, los que saben de verdad de visión, los expertos, los que hacen los estudios científicos, recomiendan hacer un descanso de 20 segundos cada 20 minutos mirando a algún objeto que esté a 20 pies, que son 6 metros. Lo perfecto es esto, pero entiendo que una persona que está trabajando no puede hacer descansos cada 20 minutos aunque sean solo de 20 segundos, aunque sea solamente por el hecho de que se pierde en parte la concentración. Así que un descanso de entre 3 y 5 minutos cada hora está bastante bien. Consejo número 5. Sepárate de lo que estés haciendo todo lo que puedas. El móvil, a partir de ahora, no te lo pongas aquí. Póntelo aquí. ¿Que estás en casa y puedes hacer las cosas con la tablet o el ordenador? Pues mejor, porque estos dispositivos se ponen más lejos. La letra es más grande y no necesitas acercarlo tanto. Además, pesa más y es más incómodo ponerlo aquí. Haciendo esto, el trabajo que realiza tu cristalino es mucho menor y tendrás menos sensación de borrosidad cuando levantes la vista. Curioso, ¿eh? Consejo número 6. Haz ejercicios visuales. Ejercicios con los ojos. Son una excelente manera de mantener la mejor salud visual posible. ¿Quieres saber qué ejercicios hacer? ¿Quieres que te lo den todo bien mascadito? Pues dale like al vídeo y suscríbete al canal y te prometo que subiré un vídeo pronto con ejercicios que te pueden venir muy bien. Para el consejo número 7, mírate este vídeo porque lo explico mejor. Pero no te pongas con el móvil o dispositivo electrónico cuando te vayas a dormir. Recuerda, lo explico mejor aquí. Pero para que te hagas una idea sin salir de este vídeo, lo que estás haciendo si te vas a la cama y te pones con el móvil es exigirle un gran esfuerzo a tu cristalino y a los músculos de tus ojos. Algo que no te va a venir muy bien, la verdad. Consejo número 8. Este consejo sé que caerá en el saco roto, pero lo daré de todos modos. Intenta no cansar la vista más de lo necesario. ¿Qué significa esto? Pues que aunque estés en casa hay mil cosas que hacer. Puedes jugar un rato a la consola, sí, pero después puedes hacer algo de ejercicio. Después leer un rato y después asomarte a la ventana y después ver la tele si la tienes lejos. Bueno, cada uno en su casa sabe lo que puede hacer. Pero incluso puedes cogerte a un familiar y ponerte a pasarte la pelota en el pasillo de tu casa. No sé, imaginación al poder. Todo esto te lo digo porque si pasas de la consola a la tablet, después un poco de Instagram y WhatsApp, y después te pones al ordenador a ver unos cuantos vídeos de YouTube, lo llevas claro. Consejo número 9. La iluminación que uses intenta que sea siempre indirecta para que no te deslumbre. Pero la iluminación es muy importante, así que aunque sea directa, úsala. Porque estar usando el móvil o leyendo un libro en penumbra hace que fuerces mucho tus ojos y tu cerebro. Date cuenta que con poca luz el contraste es menor y el cerebro se tiene que esforzar más si ve con menos contraste para poder diferenciar la letra del fondo. Y como décimo y último consejo, y creo que más importante de todos, seguir al canal El Óptico de YouTube, porque es el que te va a ayudar a mantener una buena salud visual. Del mismo modo, puedes seguirme en el resto de mis redes sociales. Por aquí abajo tienes todos los enlaces. Y ahora tres preguntitas que he seleccionado de seguidores de Instagram que me han parecido muy interesantes. La primera es la siguiente. Daniel Borrallo me pide consejos sobre limpieza de lentes de contacto, ya que usa sus lentes de contacto entre 10 y 12 horas diarias. Bien, no queremos respuestas largas, así que te diré que lo mejor es usar peróxido, porque limpia con una eficacia increíble. Es un poco más costoso, pero dado que usas mucho las lentes de contacto, yo lo haría. Y por supuesto que sí, merece la pena comprar productos más caros, porque han sido mejor desarrollados y su poder de limpieza es mayor. Seguimos con la pregunta de Janiel. ¿A qué edad se debe chequear la vista a un niño? Yo creo que el pediatra tiene que revisar la función visual básica del niño desde los primeros meses de vida, si no él, el oftalmólogo al que los derivará. Si no lo han hecho, pide cita con el médico y dile tu inquietud, porque a los niños hay que revisarles mínimo una vez antes del año y luego de año en año. Y la tercera y última pregunta es de Vespa Manuel. Quería saber por qué los lentes marcan la parte de la nariz donde se asienta. Quería saber si hay lentes especiales para eso. Bueno Manuel, supongo que eso te pasa porque tienes unas lentes que pesan algo más de lo que tu piel puede resistir, de modo que hay que reducirlas para que pesen menos, o seleccionar una montura más pequeña, como digo en este vídeo de aquí. También tienes la opción de comprar una gafa de pasta que asiente perfectamente en tu nariz. Eso hará que se note menos el peso en esa zona. Espero que te haya gustado el vídeo, que para eso lo he hecho. Ha sido cortito y con mucha información. Por eso te pido un like y una suscripción por aquí para ayudarme a crecer. Y recuerda que puedes seguirme en Instagram para conocerme un poco mejor en mi día a día y para preguntarme lo que quieras. Y ya sabes, si tu pregunta es interesante, saldrás al final de uno de mis vídeos. Hasta la vista. Quítamelo, quítamelo. ¿Qué estás haciendo?